...la Vanessa. Bueno, Vanessa. Mirá cómo se asoma ahí la cuerda. Iba corriendo las cuerdas, iba corriendo con ella. Hoy la sacan, ¿eh? Vamos, Vanessa. ¿La sacás? Espero que sí, a ver, no sé si me tengo tanta fe, pero... Sí, dale, dale, con todo. ¿De dónde sos? ¿De qué país sos? España. Bueno, según que estás en Argentina. España se empuja fuerte, Rodri. Sí, casi dos años. Dos años. Y pará, necesitas equipar todo, me imagino. Claro, recién me mudo, entonces es para el departamento nuevo. Ahí está. Bueno. Cocina. La tenés que sacar del cuadrilátero. Heladera. Sí. Microondas. Pava eléctrica. Cafetera. Vamos, ¿eh? Pollo Spary Argentina preparada. Venga. ¿Lista? Vamos, ¿eh? Vanessa, 10 segundos. ¡Hala! Ya, dale, Vanessa. Ahí va, dale. Vamos, Vanessa. Vamos, Vanessa. Tira, tira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Vale, Vale, Vale, Vale! ¡Ah, mira cómo la cabeza! ¡Haz, coño, 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 coño! Te levanta el bíceps encima de la otra. ¡Ay, una bronca! Que pasen Analia y Candela juntas, por favor. ¡Vamos, sí! Bueno, adelante. Que pasen, que pasen. Vamos. Sí, por favor. Que pase Candela también. Adelante. Bueno, me gusta que se anoten. Claro. Venite, Analia, vamos. ¿Estás ahí preparándote? ¡Ah, me gusta esa actitud! Tenés cara de cocinar rico, ¿puede ser? Sí. ¿Qué cocinas bien? Canelones. ¡Uh! ¿De qué, de qué, de qué? Verdura de carne. ¿Ricota le ponés? Ricota. ¡Ay, te amo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Siete hijos tengo. ¡No! ¡Pará, venís! Si no, cocina o cocina. Siete hijos, cocina abundante. Sí, los canelones. Cocina, heladera, micrón. ¿Sabés los canelones que te hacés en esa cocina? No, ¿qué es una heladera? Vamos, Ana, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¿Lista, Analía? Fuerza, fuerza, vamos. ¿Cómo? Eso, si Analía hace eso, entra en calor. O sea, si Analía, ahí está, mirá. Ahí va. Ahí está, ahí está. Entra en calor. Calienta, Analía. Eso, no le saques la mirada. Sí, 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 amedrentala. Vamos, vamos, vamos. Siete hijos tenés. Siete partos pasaste. Sí. A ver, ¿qué? ¡Vamos! ¿Lista, Analía? Con fuerza, ¿eh? ¿Diez segundos? ¡Ya! ¡Dale! ¡Vamos, Analía! ¡Dale, Analía! ¡Dale, Analía! ¡Dale, por favor! ¡Vamos, Analía! ¡Dale, que te quiero ayudar, por favor! ¡Vamos, vamos! Equipá tu cocina completa, Moila. ¡A verlo todo! ¡Ay, Analía, 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 Analía! ¡Ay, ella, cómo lo hacías, Ana querida! ¡Mirá vos! ¡Ay, ay, ay, va a volver!